¡Villahurto! La lista... es larga. Pero el rey Trode quiere una copa. Una o unas cuantas copas. Y después de todo lo que hemos pasado, no me extraña. Así que, adelante. Rumbo a Villahurto. ¡Villahurto! ¡Villahurto! A la derecha, el castillo de Ascanta. ¡Oki doki! No, nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo hacerla? ¿Puedo hacerla? No, no. ¿Puedo hacerla? ¿Puedo hacerla? ¡Puedo hacerla! ¡Puedo hacerla! ¡Puedo hacerla! ¡Puedo hacerla! ¡¿Vamos a visitar este sitio suave? ¿Puedes ir a visitar donde esté pintoresco? ¡Uhe! ¡A ver si es! ¡El sitio es pintoresco! ¿Eso es? ¿Está bien? Mucho más que pintoresco. Digamos que... Es un caso único. Y es que esa forma de vestir es... Bueno... No sé. Es un estilo único, ¿sí? Que... Que traje tan... Original. Sin duda, original. Y es un estilo. Y es un estilo de... ...¿Qué pasa si se está pegando? Creo que es el estilo de la vida... No lo sé. ¡Suscríbete al fin! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Eso es lo que nos pasa para que nos despegue de un nuevo ritmo! ¡Eso es lo que nos va a sentir! ¡Tengo que ver, Jessica! ¡¿Es verdad que no te has visto?! ¡Ah, Angelo, ¿para que...? ¿Pero a ti...? ¿Qu-Qué? ¿Por que...? Ok... No sé por que todo el mundo se meten conmigo. ¡Uuuuh! ¡Veo que estas de muy mal humor, chicos! ¡Ahh! ¡Ven a verme! ¡Y te ignoro! ¡¿Qué pensé? ¡Ven, diga! ¡Escucho! Permítame introducirme a mí. ¡Soy Mori! ¡Aquí, traigo mi ojo al viento! ¡Aquí, traigo mi ojo! ¡Aquí, traigo mi ojo al viento! ¡Aquí, traigo mi ojo al viento! ¡Nunca a alguien, traigo mi ojo! ¡Es una persona magnífica que viene aquí! ¡Oh, niño! ¡Te ves un viaje! ¿Ves? Entonces, te pido un favor. Aquí, coge esto. Cuando hemos terminado hablando, veis estos datos, ¿eh? Cada uno se ha escrito sobre la información de los monstruos notarios. ¡Los encontré! ¡Los luchas! ¡Los enviamos a mí! No se preocupes, ragazzo. Para ti será una slice de cake. Veo en tus ojos. Buena fortuna, y buen hunting. Y ya tenemos un poco de que es un tipo luchas. Si, ya que pasa si es un tipo luchas, que es un tipo único. Si, y él tendrá que ser un tipo distinto. Si, puede ver que es un tipo concreto, que es un tipo de ropa. Uh... ...Pero, ¿Como ahora a Morrie? Es un tipo concreto... ...No, es verdad que no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Eh, Ángelo, estoy contigo. Qué bueno. Sí, también. Yo también he dicho lo mismo, Morrie es alguien único. ¿Ese es inimitable? Sí, realmente único, sí. Si, ¿sabes? Se ha cambiado la verdad. Pues, eso es lo que me parece. Planeo, si te disto. NoThe Increase es solo la que se llama el deseo. No lo voy a dejar atrase. O sea, seguro que si es el deseo. ¡Otra vez! Y no lo voy a dejar. Pues bien, ¿sabes? Yo no quiero preguntar, pero no lo voy a dejar allí. No puedo decir. ¡¿Que lo veo? ¿Si hubieras aquí, no lo he visto? No voy a dejar, pero la vez que he ido. Bueno, pues aquí estamos. Villa Urto. ¡Dios para todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como te has Waldo de verdad? Esa Savika, ¿Puedo hablar de estos ladrones? ¿Puedo hablar de estos ladrones? ¡Pues... no te has dado nada para cocinar! ¡¿Que es eso?! ¿Que? Si, ¿sabes? Es todo el enemigo. ¡Suscríbete al canal, Daniel! ¿Que no lo que hacemos? No lo has hecho. Como te guste, me escuchaste. ¡Gracias! ¡To clue que no podes alcanzar la posición de una barata de Luz! ¡Achina, por favor! ¡Eh, perdón! ¡Eh, eh, eh! Que esta was a sudor de Luz! ¡Sinistro de todo tu seré! ¡Ah, es un club de hombres! ¡Esa, vale! ¿¡A las Eses! ¿¡¡¿A las Eses?! ¿¡¡¿A las Eses?! ...¿¡¿¡¿¡¿Como que eses?! ¡Eses! ¿¡Eses!? ¿Puedo saber? ¿Puedo saber? ¿Qué opinas, Jessica? ¿Puedo saber? ¿Puedo saber? ¡Puedo saber! La barra tiene un poco de dios. No, pero no... ¡Oh, es bien! ¿Deberías que logras trabajar? ¡En fin, es la barra con la barra de la barra y en la zona de dolor! ¡Eso es que deberíamos saber que la barra está sobre el proceso de la barra de la barra del הכado! ¡Ah, esto es el cuerpo de la barra que no está funcionando! ¡Aquí está... ¡Ah, estoy perdido! ...¿Esto es lo de los que necesitan?" Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el cerebro, pero parece que no lo sé. Ah, bueno, mejor volvemos al pub, y yo te voy a preguntar lo que quiere hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no... ¿Cuando has sido? No quiero que te acceda el rey. ¡Pero no te vas a olvidar el rey. No te vas a olvidar de la taberna que te da la taberna. ¡Pero no te vas a olvidar de la taberna! ¡Vamos a olvidar! No parece que me he convertido en un lugar grande que la gente se ve. Seguimos con el canal de la radio. Seguimos con el canal de la radio. ¡No se cuesta! ¡Eso es! ¡Suscribete! 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 Esto es tan difícil de tener una bebida. Otra cosa que el duro Dolmagus es responsable por es que confundlelo y confundle esta cura. Pero es Medea que está sufriendo. Tornado en un hos justo cuando se fue matado a ser maravillado. ¡Oh! ¿Estás de vuelta? Eso fue un poco expediente de ti. ¿Eso? ¿Entonces has descubierto donde es Dolmagus? ¿Que fue eso? Pensaba que escuchaba a Medea. ¿Medea? ¿Donde es Medea? ¡Ela ha ido! Uh oh. Supongo que debería haber conocido mejor. Las personas alrededor de aquí no importan de donde te vayas. No importan de donde te vayas. No importan de lo que te vayas. ¿Estás diciendo que un mini hammer crook de este slum ha kidnado mi hija? No importan de lo que te vayas. 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 Todavía están en la ciudad de algún lugar. Bueno, entonces tenemos que encontrarlos. No importan de lo que te vayas. No importan de lo que te vayas. No importan de lo que te vayas. ¿Que te vayas? Me escuchaste, ¿verdad? Tengo que encontrarlos inmediatamente y salvar a mi preciosa hija. ¿Rehablas con la escuela? ¡Que si estuviera en la escuela de la escuela de la escuela de Medea, que se lo haya construido! No importan de lo que te vayas o no. ¿Puedo hacer más de la escuela? No importa de lo que es que te vayas con el mundo. ¿Risa? ¿Puedo hacerla en mi casa? ¿Es un club de descanso? ¿Es un club de descanso? ¡Ellos en mí no es especial! No importa! ...¿Eso no es algo para que uno se tenga que sentir una fruta de near? ...¿Por qué no se haya una gran marx? ¿Por qué no es? ¡No, vale, el grado lleno de la calle! ...Ahora es una barra general, y por qué no nos pierde. ¡Enttendemos que a nosotros devolver así a todos! ¡No tenemos sabido! ¡Ajila, esta es la puerta y la puerta! ¿Eso es? 998, 999, 990, oh yeah, 1,000, sweet. He knows his stuff, that old merchant. He can see how much it was worth. Half inching that horse is a piece of cake. Easy dust, Mitch, eh? Easy dust. He, he, he. Ahem. Hey, who, who's that? Oh no, you ain't the owner of that horse, is ya? So, it was you. You're the scoundrel responsible for taking the princess. Oh, what the hell, get that monster away from me. What's it on about? What princess? I only knocked off a horse. Who are you calling a monster? Give my Medea back right now, or suffer the consequences. Ah, easy, take it easy, I swear. I didn't know, I didn't know it was no monster princess or nothing. Here, have it all. This is all the dough I've got for it, I swear. Just don't hurt me. What? You sold my daughter? That's it. See, this worthless waste. ¿En la escuela? ¿Cómo están tus huesos, grandad? Lo siento, lo voy a decir. ¡Esta ropa no es suficiente para la cadena de las gafas! Bien, tú. ¡Vamos a escucharlo! ¿Vas a venderlo al alcalde de Beggar's alley? ¿Vas a tu vieja vieja? ¿Vas? ¿Vas? ¡Sí, sí, eso es todo! ¿Lo conoces? Bien, entonces. ¡Vamos al alcalde! Si encontré que me has dicho que Bulk is... ¡Vas a escuchar! ¡Oh, mira! ¡No he mentido, señor! ¡Pero lo juro! ¡Aquí! ¡Un mil monedas de oro! ¡Eso es lo que le damos! ¡No hay necesidad de preocuparte! ¡No hay necesidad de preocuparte! Sin embargo, ¡Por el difficulty tanto lo menos lo más hay que posible! ¡Sekor不能 DM! ¡Nos voy a empezar aquí! ¡Esta es mentira! ¡Pero lo siento! ¡No sé cómo me siento... ¡Supristo! Si très bien, ¿verdad? ¿Estas en el auge de el deserto? ¡Tienes que haber eso! Si, es un desastre. curioso. Música 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 Bueno, bueno, si no es el viejo Yangus, no he visto tu monstruos aquí por un tiempo. ¿Tienes algo que te gustó, no? No, hermano. ¿Tienes mis manos de todo eso? Estoy viajando con el gobernador aquí. Pero no es por eso que estoy aquí. Ese viejo rumpo, Mitz, estaba aquí antes de venderle a ti, ¿verdad? Es solo que necesitamos de ellos. De los gobernadores, ¿sí? Mitz solo un y medio de un enero. Le daba a él el squeeze y dijo que le vendió a ti. Por eso es por eso que estamos aquí. ¿Que? 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 Debe ir a la mano, que es el que se ha hecho por alguien como él. Si, estaba aquí vendiendo las cartas de Olsen. Le he dado un buen precio. para ellos. Así que yo tenía ellos, pero... no sé cómo decirte esto. Yo ya vendí. ¿Qué? ¿Quién también? Necesitamos de nuevo, desesperadamente. Bueno, no sé cómo decirte esto. Yo los vendí a Red. ¿Tienes que mirar? ¿Red? ¿Ese viejo jugador? ¿Estas grabando una girafe, no? Lo siento, Angus. ¡Muy bien! 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 ¿A mí me raro el problema? No, 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 no. ¡Tengo que decirme que esto es lo que... ¡Mendoza! ¡Esto es lo que no es posible! ¡Angelo, ¿qué pasa a ti, colega? ¡No, no! ¡No me raro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No quiero decir que eres lo bueno! ¡No, no! ¡Suscríbete y salto! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Puedo decir que las vacas se den leche? Pero... Que además de una botella de leche... Es... ¡Raro! Pero claro, he visto tantas cosas raras que ya... Por una más ni me sorprendo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A ver, es que no te has podido detener! ¡Vaya! ¡Sí, creo que...! ¡Uff! ¡Que conversación tan tensa! ¡Esta es un buen jugador! ¡Es un buen jugador! ¡Yale, ¿como que te has podido hacer esto? ¡Yangus! ¡Pillín, pillín, pillín! ¡A ver, a ver, cuéntate! ¡Lo he podido hacer! Yo tengo que recoger la tinta. Y luego estoy con el daño... la razón es que se está atentando. O lo hará que voy a pasar con ello. ¡Se puede pasar a la matriz del cañón! Y si esto lo hará, ¡que puede pasar! Si... ¿Es bueno... Cargado, que trabajo, ¿de qué? No chiquito, escucha. ¿Estás bien? Oh, gracias. Yo creo que deberías ir a Nash. ¡Es bueno! Eh, ¿un poco dificil? Eh, Ángelo, no todas las mujeres son tan facilonas como tus admiradoras, ¿sabes? ¿Puedo decir que las mujeres son tan facilonas como tus admiradoras? Ah... ¿Ajá? ¿Puedo decir que las mujeres son tan facilonas como tus admiradoras? Ah... ¿Ajá? ¡No, no, no! ¡Eso es algo que me dais! ¡No, Jangoose! ¡Sos es algo que quieras! ¡Ah, no, Jangoose! ¡Sos es que te hagas la imagen de la frontera! ¿Puedo saber más dónde vas? ¿Puedo saber que laибrote人 que tu hombre la es? Hablamos creado el midrón. Pero no nos exista el estado. Entonces, me oigo... Mierda la cuenta que, tanto lo siento... Tengo menos sensuales para lo que tengo. Pero la entidad es posible que la entidad no haya de 팔. Pero creo que la entidad no es posible que el trato. Llegamos con todo lo que tiene que ser el estado de la tierra de la tierra. El trato de la tierra... Pero, al final, podríamos tener una puerta en el lugar más grande. ¿No? ¡¿Que el trato de la tierra se��ó? No, la entidad... Bueno, el trato de la tierra se fue por el tiempo... ¿O lo que pasó? Lo que pasó... No, 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 no... Gracias por ver el video. En cuanto a tu luz.. ¡Se ha vuelto a terminar aqui! De que. No, aun no. Y que pero... Dejaste cuando la puerta de puerta está dormida. Dejaste. En este camino. Pero, arrepentimiento, ¿verdad? Dejaste. Muy bien, ¿da la moto? Dejaste de dinero... No, esta, ¿verdad? ¿Eso es un problema? No, no, no. ¿Puedes ir a la casa? 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 ¿Eso es una casa? ¿Que puede ser? ¿Que va? ¡Que se puede ver! ¿Esto es aquí? ¡Oh! ¡Bingo! Aquí está. Creo que sí. ¡Si es aquí! Solo que estaba mirando desde el otro lado. ¡Si es aquí! ¡No se puede ver que el otro lado que ya no ha quedado en la calle! ¡No se puede ver que el otro lado ha quedado! ¡No se puede ver que el otro lado ha quedado! ¡Bueno, el otro lado no ha quedado! ¡Bueno, vamos a dejarlo aquí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!